Hola compañeros, que tal estáis? Espero que muy bien. Ayer no subí nada, aunque ahora que lo recuerdo si, subí un directo, además fue por la mañana y además, ojo, fue un directo que lo hice en 3 canales a la vez. Fue en Youtube, en Twitch y en Mixer, que por cierto estos dos últimos os lo dejo abajo en la descripción del vídeo y ya de paso en un comentario fijado. Hoy pensaba, bueno, subir un directito de la Otenis 2 Tools, pero la verdad que estoy cansado y no tenía muchas más ganas, así que lo dejaremos para igual pasado mañana, ya que mañana vienen los reyes magos y habrán dejado algún regalito para vosotros. Así que espero que veáis el vídeo de mañana, que va a ser bastante épico, si es que os habéis portado bien, claro. Así que, bueno, en fin, en este vídeo voy a comentar un poquito qué es lo que voy a hacer para subir el nuevo título, este nuevo título de tenis, que saldrá el día 9. Y saldrá entre comillas, porque, ojo, pero bueno, eso lo dejo para luego lo del tema del retraso, porque, ojito. A ver, lo primero que tenéis que saber es que lo he comprado para PC. El motivo es muy simple, es que es muchísimo más barato. No solo el precio del juego, sino que también, y como ya sabéis, en consola nos cobran por poder jugar online. Con todo esto, el gasto era demasiado elevado. Y ya que he dicho lo del tema del precio, lo he comprado por una página de Instant Gaming, así que os dejo también el link abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Porque si vais y lo compráis desde ese link, a mí me dan un 3% del dinero que vosotros gastáis. Con lo cual, pues, tú sales ganando, yo también, así que genial, ¿no? Bien, a ver, ¿qué es el punto negativo de que lo haya comprado en PC? El único punto negativo que se me ocurre es que pueda ir peor, porque esté peor optimizado. Y que, bueno, pues, el online no pueda jugar con la gente de Play 4. Pero bueno, sí podría jugar con la gente de PC, imagino, ¿no? Además, lo bueno, creo que es bastante positivo. Porque, bueno, tendré mayor calidad gráfica y resolutiva. Así que podré subir el juego en 4K. Por supuesto que haré multitud de directos de este juego, sobre todo en el mismo día de salida. Pues, por un lado, quiero probar todas las cosas que ofrece. Y, por otro, completar el modo carrera con dos personajes. Eso sí, totalmente distintos. El primero sería una tenista, la cual, pues, sería muy conflictiva. Y el segundo, un tenista, el cual sea, pues, la antítesis del primero. La idea de hacer a dos tenistas muy diferente entre sí es observarlos durante el progreso de cada uno en el modo carrera. Para así ver cómo afecta y, si se distingue sustancial o notablemente, el comportamiento y decisiones a lo largo de su trayectoria deportiva. Así pues, el día 9 habrá dos directos. El primero, sobre las 12 del mediodía hora española. Donde realizaré partidos individuales. Para así adaptarme a las mecánicas y ver también qué cosas nuevas ofrece. El segundo directo será sobre las 9 de la noche. Y en este realizaré el modo carrera que ya he comentado anteriormente. Para el día 10, 11 y 12, espero subir comparativas y también la crítica de este juego. De este juego que es el Aotenistox. Y bueno, antes de terminar, tengo que hablar del tema del retraso. A ver, de momento no se ha confirmado que haya ningún retraso. Pero es que lo parece, da la sensación. Yo creo que, a ver, yo en primer lugar creo que no se va a retrasar. Porque, a ver, estamos a día 5, me cago en Panini, ¿qué pasa? El juego sale el día 9, ¿lo van a anunciar 4 días con antelación? O sea, no. El juego se ha tenido que enviar a tiendas, han tenido que enviar códigos y demás. Así que, no sé, me imagino que no, ¿no? O a lo mejor es que ha habido una mala información. Y a lo mejor significa que el día 9 lo tienen todos los periodistas. Quizás es eso, ¿no? Porque, fíjate tú que en Amazon, este juego en las 4 plataformas, ya sabéis, Play 4, PC, Xbox One y Switch, sale, según Amazon, el día 16. Justo una semana después del día 9. Así que, es lógico que lo retrasen. Bueno, vamos a ver, vamos a pensar que el Open de Australia sale, bueno, sale, comienza el torneo, la vida real, comienza el día 20 de enero. Con lo cual, el retrasarlo, primero que ya es una noticia, ¿vale? Ya es una noticia y ya se habla del juego. Con lo cual, ya habrá alguien que no se haya entrado de ese juego y se entere. Así que ya van a ganar un poquito más de seguidores. Y lo segundo es que, al final, bueno, pues con el día 16, muy cercano al día 20, pues va a haber mucho hype, ¿no? Con el tema del tenis. Y sobre todo del AO, ¿no? Así que, prácticamente, sería eso. Por otra parte, donde yo lo he comprado y también en Steam, pues aparece que, bueno, que sale el día 9. También es verdad que en Play 4 todavía no está disponible para reservarlo. Así que, es bastante raro. Me cago en todo lo cagable. Pero bueno, en fin, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo y apoyarlo. Si hoy lo apoyáis mucho, 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 el regalo de mañana igual es todavía mejor. Así que, yo solo lo digo, ¿eh? También os podéis suscribir, ya de paso. En fin, sabed que en la descripción os dejo todo lo que os he comentado. Y también, ya de paso, el horario del canal y el grupo de Discord. Junto con algunas cosillas más. Muchas gracias por verlo. Un saludo y que tengáis buenos reyes. Hasta más ver. Adiós.